Música Acerquemos nuestras copas, vamos a brindar La alegría nos embriaga, es tiempo de amar Brindemos por la paz, el amor y la verdad Dios bendiga el camino del año que va a empezar Dios bendiga el año que va a empezar Música Nuestros vinos frutos de un viñedo celestial Tienen el aroma de una fiesta de amistad Brindemos por la paz, el amor y la verdad Dios bendiga el camino del año que va a empezar Dios bendiga el año que va a empezar Música Navidad no es un regalo que alguien te va a dar Solo risa, se alegría, se desespera Brindemos por la paz, el amor y la verdad Dios bendiga el camino del año que va a empezar Dios bendiga el año que va a empezar Vengan todos grandes chicos, hoy no hay distinción Solo unidos cantaremos la mejor canción Brindemos por la paz, el amor y la verdad Dios bendiga el camino del año que va a empezar Dios bendiga el año que va a empezar Brindemos por la paz, el amor y la verdad Dios bendiga el camino del año que va a empezar Dios bendiga el 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 año que va a empezar